Ya nos hicieron el planteamiento los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad atender el caso Sonora en lo que se planteó ayer sobre las fallas eléctricas. Puedo adelantar de que no es un asunto generalizado, van a dar una explicación, va a haber una rueda de prensa, hoy a las 11 de la mañana aquí vienen los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Va a ser el caso Sonora, pero también, como es muy importante la información, queremos que todos los interesados en saber cómo opera la Comisión Federal de Electricidad, cómo se genera la electricidad, cómo se distribuye, cómo está la situación de las tarifas, qué garantías hay de que no se vaya la luz, que no haya fallas, cómo se van a mantener los precios sin aumentos, como lo hemos ofrecido y hemos cumplido, no han aumentado los precios de la luz, ni van a aumentar mientras estemos en el gobierno, como no han aumentado los precios de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, pero todo esto se los van a explicar a detalle. Decirle por adelantado a la gente de Sonora que fueron dos apagones, una por un acto de vandalismo que se corrigió en menos de 24 horas, que afectó a muy poquita gente y otra una falla en un transformador que también se atendió pronto, no fue un asunto general. Nos dicen los técnicos que se trató de una afectación de 100, 200 casas y se resolvió muy pronto, que no hay ningún problema grave para que no se tenga el abasto de energía eléctrica. Además, como ya todos sabemos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos son muy eficientes y restablecen pronto el servicio. No hay problemas de abasto de energía, ni en Sonora, ni en ninguna parte del país.